Bueno, 8 de la noche, 32 minutos en la República Argentina. Estamos calientes hoy, hoy estamos calientes, estamos todos calientes. Yo ya no sé a quién llamar para que explique lo inexplicable. Es que no tiene explicación real. 16 lucas, dos pizzas grandes, en muzarella. ¿Se pueden creer? No sé, tendría que haber contado si pusieron aceitunas de más, no sé, no entendí. Tremendo. El tema es que para, igual, voy a decir algo. A vos te pasó que ya las habías encargado por teléfono, entonces te sentiste, además te sentís mal en el momento, porque decís, me siento un gil, sorry, me hubiese pasado a mí, ¿no? Claro, y sí. Decís, me siento un gil porque no me di cuenta de preguntar, pensé más o menos, por suerte las podés pagar, bueno, no se las dejo de clavo porque ya las pedí, me las tengo que llevar. Pero lo que digo es, también está el público, parece, porque digo, es imposible que se pueda seguir. Y había gente en el salón comiendo, ¿eh? La semana pasada, uno se detiene en estas cosas, un morrón en la esquina de mi casa, en caballito, ¡un morrón! Uno, ¿eh? ¿Cuánto? ¿Reíte? Sí, ¿cuánto? ¿Cuánto? No, no tengo ni idea. Mil mangos. Uno. ¿Tú te das cuenta? ¡Uno! ¿Que vos te das cuenta? Entonces después te terminás como calentando con la persona que está ahí y digo, pará, es el que vende en la esquina de mi casa, es el que vende en la esquina de mi casa, no da. Yo fui a la verdulería, compré, creo que tres, cuatro productos, los limones están carísimos, tres, cuatro productos, espárragos, limones, no me acuerdo, pero en serio, pomelo, estoy tratando de hacer seis lucas y media. Obvio, sí, no estamos yendo a comprar al mercado central que seguramente está más barato. Estamos hablando de lo que pasa en el medio y el abuso que hay de parte de algunos, más allá de lo que están las cosas. Lo voy a saludar a Fernando Chiche Sabore, que es presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires. Fernando, ¿cómo te va? Hola, Fernando y equipo, ¿cómo andan? Gracias por llamar. No, al contrario, gracias por atender, porque no sé si te vas a poder hacer cargo de explicar esto, pero bueno, qué sé yo, hacé lo que puedas. ¿Qué pasa? Mire, digamos que en principio la inflación que tenemos en los primeros días de mes es cuando a nosotros nos llegan todas las listas, ¿cierto? Sí. Y digamos que se mantiene, digamos, en un 8% mensual. Esa es la inflación en alimentos y bebidas, más allá de que el INDEC puede dar un número más bajo, que bueno, entiendo por qué toma más artículos, ¿cierto? Pero en lo nuestro es un 8% mensual. O sea que los primeros días ya teníamos un 8%, ejemplo, 6% en una empresa láctea, 9% en la otra, y así todo lo demás. Y sobre esto, el día martes, bueno, vino este tremendo golpe de precio, ¿cierto? Si bien el día lunes fue un día de incertidumbres, porque era pensar, y bueno, qué es lo que va a pasar mañana, se hablaba de aumento de precio, pero bueno, ahí, digamos, estaba todo. El día martes empezaron a llegar las listas. Ejemplo, la empresa de chupetines y caramelos, que es dueña de mermeladas, que es dueña de fideos, que es dueña de atún, que es dueña de enlatado, que es dueña de azúcar, que es dueña de galletitas, y nos envió un aumento de un 25%, Fernando. Y digamos que de ahí es como que, no digo que es la empresa, pero de ahí se nos encendió la mecha, porque después siguió casi 20% en los que es producto de limpieza y higiene personal, después las galletitas también un 20%, o sea, literalmente mi negocio y creo que ningún colega se salvó de cambiar precios a un 20%, o 20 a un 25% más arriba. A esto sumele, Fernando, el 8% que veníamos en los primeros días, entonces si usted suma 25 más 8 le va a dar un 33%. Pero Chiche, es muy sencillo, en una semana, 33%, a nadie le aumentó el sueldo y el salario el 33% en una semana. Es más, no sé ni siquiera si alguno habrá ajustado 33% desde principio de año, pues la verdad que no, hay muchos que no. Entonces no entiendo a dónde va a terminar todo esto, la gente no putea, no se enoja. Pero cómo la gente no se va a enojar, Fernando, ¿sabe lo que es que yo el día martes, mientras estaba vendiendo mercadería, porque los clientes los tengo que seguir atendiendo, ¿cierto? Mientras estaba atendiendo el cliente, estaba cambiando los precios, que una hierba que costaba 750 pesos le saqué el cartel y le puse 900. Esto es lo que vivimos, o sea, obvio que la gente tiene mucha bronca, y es más que justificable la bronca, y uno trata de, en principio, escuchar a los colegas que me llamaban preguntando, che, si cerramos un par del día, a ver cómo se acomoda esto, y no se re, porque también el negocio nuestro es un negocio de proximidad, donde, bueno, la gente viene a comprar y queremos dejar sin el abastecimiento, pero también la responsabilidad cae sobre el consejo que doy, porque yo no sé si después ese colega va a poder reponer la mercadería. Fernando, a partir del día viernes, digamos yo, jueves, viernes y sábado, y el lunes, estuve en el mayorista, porque también necesitaba reponer mercadería, y me encuentro con un mayorista donde tengo un montón de semáforos que me dicen, máximo dos bultos por cliente, máximo un bulto, máximo tres bultos, depende de la mercadería, me condicionan la compra, o sea, no puedo comprar, no lo que yo quiero, porque nadie se va a querer llevar un montón de algo, porque también hay que tener el dinero para llevarlo, porque entendamos que nosotros vamos al mayorista, y si no llevamos la plata, o no llevamos la tarjetita de débito, no tenemos mercadería, ningún mayorista nos da mercadería a pagar a siete días, a seis días, no, es totalmente contado. Fernando, soy Nuria, ¿cómo estás? ¿Hay mercadería que tuviste que dejar de comprar o no comprar en esta vuelta, en la última reposición? Ya digamos que hace tiempo que venimos decantando determinados artículos que eran normales de vender, porque ya se pusieron muy caros, y mire, le doy a un ejemplo, vio que hay una hierba que viene en cajita de medio kilo, que bueno, primero es una excelente calidad, y por otro lado es práctica para servir en el mate, pero esa hierba hay que venderla en 1.500 pesos el medio kilo, y ya hace tiempo que yo no tengo, ya no me la compran, entonces la empecé a descontinuar, ejemplo, los cereales que vienen en caja, esos cereales hay que venderlos en casi 1.400 pesos, entonces yo antes tenía una góndola llena de esos cereales, porque vio que hay una diversidad importante de gustos, bueno, hoy yo no lo trabajo más, lo que hice fue a una empresa y comprar eso a granel, y lo fraccionamos nosotros, el tema del azúcar, hace tiempo que ya el azúcar, si bien tenemos el paquete de kilo, también tenemos, fraccionamos a medio kilo, o sea, empezamos a fraccionar mercadería, pero porque uno trata de medir el pulso del cliente o la cintura de hasta dónde está dispuesto a pagar, no sería la parada, sino hasta dónde puede pagar, igual que lo que... No, 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 digo, ¿dónde termina esto, no? ¿Ya viviste esto en algún otro momento de esta manera? Sí, claro. ¿Y cómo terminó la historia? Terminó, bueno, digamos, lo que hemos vivido, también es cierto, lo que fue la hiperinflación, o sea, esto se asemeja mucho a aquel momento, pero yo creo que en aquel momento la clase media era más, había otro poder adquisitivo en la clase media, estaba más asentada, hoy la clase media argentina, Fernando, está destruida, o sea, para la gente de clase media comer es normal, pagar el alquiler es normal, o sea, hay cosas que son normales y hoy ya no son normales, porque cuando viene, no sé, lo más normal es que venga una señora, o lo más normal era que venga una señora a mi negocio y a la mañana compre el salle de leche y compre el postrecito o el vasito de yogur, que es el premio del niño cuando viene del colegio, pero ese vasito cuesta 450 pesos, Fernando, entonces ya no lo llevan, esto es lo que ocurre. Tremendo, es tremendo, pero la verdad es que, digamos, la jubilación es la misma, los salarios son los mismos, los precios es lo único que cambia, es lo único que cambia, y a ustedes le siguen pidiendo el tema de precios justos, precios fijos, precios como se le llame, se puede, y además, ¿se puede cumplir con eso? Bueno, digamos que desde el comienzo, que ya empezamos a renegar, desde el comienzo del lanzamiento del programa de lo que es precios justos barriales, empezamos a renegar porque quien tomaron el compromiso del abastecimiento son nuestros mayoristas, Fernando, el 80% de la mercadería que nosotros tenemos en nuestro negocio, la compramos en los mayoristas, a nosotros las fábricas grandes o los distintos monopolios no nos venden, entonces, el compromiso del mayorista era acompañar en esto, y digamos que solo una cadena mayorista, digamos que, bueno, medianamente nos estaba abasteciendo, pero bueno, después viene este pichón de despelote, y bueno, evidentemente los precios justos se desparramaron. O sea, las mismas firmas que acuerdan y que firman con la Secretaría de Comercio, precios justos, el aumento del 5% en este caso, ¿a ustedes le venden a mucho más? Lo que pasa es que hoy está todo revuelto, hoy nada tiene norte, yo no sé qué va a pasar en tres o cuatro días. Hoy, así como le digo que el día martes me llegó un carterito donde decía que esta empresa de 5 letras, el aumento era un 25%. ¿Cuál es la empresa de 5 letras? Arcor. Arcor, Arcor, Arcor. Arcor. Hoy me llega otro carterito donde dice que la empresa va a bajar un 12%, ¿entiendes? O sea, ¿cuál es el norte? Sí, está bien, bárbaro, si nos baja el 12%, bueno, obviamente que los precios van a caer, pero primero esperemos que nos llegue la mercadería, que no quede en un carterito, porque lo que yo veo hoy en el mayorista, que no entiendo, es por qué si ya la mercadería la aumentaron, ya está con aumento, ¿por qué nos restringen la compra? ¿Por qué va a haber otro? No creo que nos restringan la compra porque lo van a bajar. Estamos hablando con Fernando Chiche Sabores, que es presidente de la Federación de Almaceneros de Provincia de Buenos Aires. Fernando, contame una cosa. Hoy, ya desde todo el fin de semana en realidad, ¿no? Pero hoy estuvo intenso el tema de supuestamente saqueos, comerciantes en pánico, cerrando sus negocios, gente organizada entrando a los locales. Digamos, a ver, ¿qué hubo de cierto y qué mentira? No, no, la verdad es que todavía es como que yo estoy escuchando o viendo videos de algunos colegas. Lo que parece, ejemplo, si quiere después por privado le puedo enviar el audio, lo que comentaba un colega de José C. Paz, parece que un chico le robó un gorro a otro, lo empezaron a correr, corrieron tres o cuatro, ahí se asustaron todos los comercios, cerraron los negocios. O sea, cualquier cosa, cualquier disparate, digamos. Lo que pasa es que cuando estamos en un momento tan complicado como el que está en nuestro país en este momento y con tanta sensibilidad que los comerciantes que tenemos determinados años y hemos ya vivido, ¿no? Todo esto ya lo vivimos, de los saqueos, de los miedos, del que está motivando. O sea, todo esto ya lo vivimos. Entonces, hoy digamos que todos los comercios están prevenidos, están con miedo, es permanente los mensajes que me llegan a mi teléfono y obviamente a los WhatsApp, el grupo de WhatsApp en los cuales se integro. O sea, hoy está todo revuelto y la verdad que, bueno, me parece que en esto es donde está fallando el gobierno, ¿cierto? O sea, sabíamos que si esto iba... sabían que si este 22% que sumaran a la mercadería, en el hipermercado, en el almacén, en la ferretería, más todo el costo de la carne, más el cambio del aumento que hubo en la energía eléctrica, más el aumento del combustible, más el aumento del pasaje, más el aumento de todo, obvio que están destruyendo el bolsillo al laburante. Obvio que todas estas cosas son las que ponen tenso al comerciante, estamos todos preocupados, nosotros necesitamos trabajar nada más. Fernando, gracias por la charla, ¿eh? Un gusto. Y no sé, espero que cuando nos volvamos a hablar no pase tanto tiempo y no hayan aumentado tanto las cosas. Siempre pendiente de usted. Fernando Chiche Sabor, el presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires. Me están escribiendo... La verdad que me está...